Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 10 En esta misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a los oponentes con un arma evoclamada evolucionada Ahora os mostraré cómo se completa esta misión Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en el canal, suscríbete Ya que de esta forma ayudarás muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se completa la misión Bien chicos, ya tenemos lo que vienen siendo las armas evoclamadas para infligir daño a los oponentes con un arma evoclamada evolucionada Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un arma, si es de color verde pues muchísimo mejor porque el arma evoluciona mucho más fácil En este caso vamos a intentar utilizar la escopeta que es de color verde Y para infligir daño fácil lo único que tenemos que hacer es disparar por ejemplo a un jabalí O a lo que encontraremos básicamente Ahora chicos, como podéis ver ya hemos infligido daño suficiente y ya el arma ha evolucionado Tendremos que encontrar a otro oponente, en este caso podemos buscar a gallinas por ejemplo Que bueno, las gallinas si no son los oponentes, los oponentes serían o bien lobos o bien tiburones Pero bueno, aquí lo que tenemos son estos, así que lo estoy mostrando con estos O directamente a un jugador, vale Si veis que no encuentran los lobos, buscar a un jugador y con un jugador 100% contaría Y bueno, como podéis ver ya está evolucionando de nuevo a morada Pero porque hemos encontrado muchos animales aquí, que por lo general no es tan fácil encontrar los animales Nada más chicos, la misión tiene mucho misterio, simplemente el misterio es saber cómo se hacía Que a lo mejor tenías alguna duda con el tema de que hice evolucionada evolucionada Que igual no tenéis ni idea de cómo se hacía o tenéis esa pequeña duda Y bueno, espero que lo haya resuelto en este vídeo Así que si os ha ayudado con este vídeo, pues dejadme ahí un like Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite Ya que de esta forma ayudareis y apoyareis muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!